¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal, MMA al día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre el día que Ilya Tupuria sorprendió al mundo. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Cuando Ilya Tupuria llegó a la UFC, su discurso siempre fue decir que sería campeón de la división de peso pluma y luego se iba a convertir en el mejor peleador libra por libra de la compañía. Muchos analistas y también fanáticos se burlaron y tildaron de bufón y arrogante a Tupuria y de convertir en realidad lo que él predicaba sabíamos que eso sería sorprender al mundo. Ya que Alexander Volkanovski se ve invencible en el momento que Ilya Tupuria expresó esto. El georgiano se veía tan confiado que hasta molestaba ver en la forma que él hablaba. Ilya Tupuria llegó a la UFC en el año 2020 y era considerado un muy buen prospecto. Algo que llamaba mucho la atención de Tupuria era que no tenía ese gran currículo antes de llegar a la UFC. Tupuria venía de la promotora Brave XC. Inmediatamente llegó a la compañía, mostró su talento ganando su primera pelea por decisión, pero se mostró muy dominante y cada vez que este joven agarraba el micrófono repetía lo mismo, que sería campeón. Luego de esta pelea coleccionó dos victorias de manera consecutiva vía knockout, que afianzó un poco más la confianza de este joven, pero a la vez generaba un hate de los fanáticos. A gritos, los fanáticos y analistas del deporte pedían que le pongan un hueso duro de roer al georgiano. En su siguiente pelea estaba programado para enfrentar a Charles Jordain, pero Tupuria tuvo que ser dado de baja de la pelea debido a problemas con el corte de peso. Inmediatamente sus haters dijeron que era un poco profesional y que como sería campeón si no podía dar ni siquiera el peso de la categoría. Con esa noticia el hate subió y su alche enemigo de ese entonces Paddy Pimble utilizó sus redes sociales para recordarle que no es tan bueno como él pensaba. En ese momento se veía una posible pelea entre estos dos jóvenes, pero ahora mismo esa pelea es una burla. Tupuria seguía con su tremendo hype y fue programado para enfrentar a Jai Herbert, un buen guerrero pero que se esperaba que sea una pelea de trámite. Pero para sorpresa de todos, esta hasta el momento es la pelea más difícil que ha tenido Ilya Tupuria en el UFC. Tanto así que recibió una patada que todos dijimos que se acabó el hype de Tupuria. Este señor logró recuperarse y terminó noqueando a su oponente, dejándonos saber que no iba a ser tan fácil vencerlo. Luego recibió una oportunidad de enfrentar a un top de la división y no decepcionó cuando destrozó a Bryce Mitchell. Una vez estando rankeado fue programado para enfrentar a un hombre vitalicio de esta división, Josh Emmett, y fue más de uno el que dijo que era el final de la corrida de Ilya Tupuria. Tupuria le pasó por encima a uno de los mejores hombres de la división, dejando claro que todo lo que había hablado era cierto y que venía por ese título. El campeón se ve invencible y este señor seguía diciendo que él no estaba a su nivel, debía esperar por su oportunidad ya que el campeón se encontraba en una aventura de convertirse en doble campeón de la UFC. Y Tupuria decía que esperaría todo el tiempo que sea necesario pero que sorprendería al mundo. Tupuria seguía esperando por su oportunidad y entrenando fuerte. El campeón se estaba preparando para un reto muy duro, pero se decía que podría lograrlo ya que meses atrás había intentado realizar dicha hazaña y quedó corto por muy poco. Volcanoci en ese momento era el rankeado número uno libra por libra de la UFC y se decía que en su división no tenía rival. Pero había algo diferente en esta pelea que en la primera no estaba. Y es que esta vez la pelea sería con dos semanas de anticipación. El campeón estaba muy confiado pero él sabía que era una oportunidad que tomaría mucho tiempo volver a verla y decidió tomarse el riesgo. El día de la pelea llegó y Volcanoci recibió un knockout increíble con una patada alta de Makashev, dejándolo inconsciente y acabando con sus aspiraciones de ser doble campeón. Este knockout no le convenía mucho a Tupuria ya que con un knockout como este devastador normalmente le imponen seis meses de licencia como mínimo. Tupuria seguía diciendo que esperaría todo el tiempo que sea necesario y que sería campeón del mundo que había nacido para eso. Había muchas especulaciones sobre si este knockout sería relevante y cambiaría el curso de la pelea entre Tupuria y Volcanoci. Ya que Tupuria decía que el ruso le acababa de hacer el trabajo más cómodo y que después de este knockout Volcanoci no sería el mismo. Volcanoci se veía bien y decía que lo antes posible haría su regreso y le enseñaría un poco de modales a Tupuria. Sorpresivamente para el UFC 298 en Anaheim se programó la pelea por el campeonato de peso pluma del UFC. Solo cinco meses después de que el campeón recibiera uno de los knockout más devastadores en los últimos años en la compañía. Y Tupuria estaba cerca de poder concretar lo que tanto tiempo venía diciendo que sería campeón del mundo y que haría lucir a Volcanoci como un amateur. El campeón se encontraba entrenando a todo vapor y trabajando para mantener su reinado de la división y como uno de los mejores es libra por libra de la compañía. Pero el retador era un tremendo hablador y le decía en cada oportunidad que tenía viejo. Incluso esto llegó a un punto que Volcanoci decidió realizar un video actuando como un anciano y esto nos deja claro que Tupuria estaba logrando meterse en la cabeza de Volcanoci. El día de la pelea llegó y Tupuria tenía más de un año diciendo que sería campeón y que el campeón sería noqueado por un yorgiano. Este señor tenía una gran confianza en sí mismo y la entrada que eligió fue histórica. El ambiente era hostil y esta pelea desataba una energía increíble. Y en este momento es donde Tupuria sorprendió al mundo. Logró lo que tanto decía que haría, que se convertiría en campeón de peso pluma y le apagaría las luces a Volcanoci, demostrando que no estaba al nivel de Tupuria. El público estaba eufórico y no se podían creer lo que acababan de ver. Tupuria es muy bueno pero eran muy pocas oportunidades que le daban contra un campeón tan dominante como Volcanoci. Al fin las personas empezaban a respetar a Tupuria y a darle el valor que debieron darle hace mucho tiempo. El yorgiano estaba viviendo un sueño y recién coronado ya estaba hablando que ninguno era merecedor de retarlo al título y que llevaría la UFC a España. Actualmente Tupuria sigue sin una fecha, aunque se está coqueteando mucho, una pelea contra Max Holloway para su primera defensa. Y ya Tupuria dice que no tiene ningún chance de hacer nada contra él. Es que no, no lo veo, lo veo súper básico, lo veo, no lo veo, lo veo que cuando lo presionan, no sé. Felicidades, una gran pelea, todos mis respetos por aquí y prepárate para lo que no vas a poder superar. Y los fanáticos comenzaron a montarse en el tren de Max Holloway y a decir que es un bocón. Tupuria es un fuera de serie y lamentablemente no hay un punto medio con este atleta, o lo amas o lo odias, no hay de otra. Y esto es todo amigos, me dejan saber en los comentarios que piensan de Ilia Tupuria y que le pareció el video. Y recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.